Hoy tenemos un video especial, ya que ahora toca el turno a la fiera. Vamos a compararlo con la figura convencional del 2016 y este pack también del 2016 Fusion Tech. Así es que quédate y no te vayas porque esto va a estar sorprendente. Y bueno, ya tenemos aquí ambas figuras. Y bueno, a simple vista ustedes pueden ver alguna diferencia. Vamos a hacer un acercamiento. ¿Cuál será la diferencia que existe entre estas dos figuras? ¿Cuál es la del 4-pack y cuál es la versión normal? Bueno, sin lugar a duda es un poco complicado de repente encontrar en las figuras actuales, especialmente en las figuras de Max Steel, que haya variantes. Existen repintados, pero no existen variantes tan fácilmente. En este caso es la oportunidad que les he ido compartiendo en estos últimos videos. Las variantes que tienen las mismas figuras. Pero bueno, Mattel se ha encargado de sacar este 4-pack. Como mercadotecnia si gustan y aparte pues es algo que enriquece una colección. Cuando uno se dedica a esto de coleccionar figuras. Y empezamos con las variantes y ese tipo de cosas, que es parte de ello. Bueno, pues la diferencia es, pues parece simple. Es la misma figura. De las 4 figuras esta no tiene variante. La única distinción es que la figura convencional trae sus garras. En cambio, la figura que viene en este pack no trae las garras. Y eso, pues como que es eso. A ver, ¿cómo está esto? A ver, ¿de qué se trata? Pues sí, no trae estas armas, estas garras que podemos usar en los brazos o laterales con ECTEC en las piernas. Y pues dices, bueno, del todo lo demás es lo mismo. Lo mismo, observen, miren, pueden ver el casco, la marca de arriba en negro, el logo del equipo turbo en el pecho, los colores naranja. Bueno, es lo mismo, aquí tapa es lo mismo, los guantes son amarillos, es el mismo tono de colores que tiene, estos colores que tiene la fiera águila. Es lo mismitimo. Pero de todas formas, pues vale la pena. Más adelante ya les tendré una sorpresa respecto a un video especial. Y bueno, vamos a corroborar si efectivamente esta figura no tenía las garras. Bueno, aquí lo vamos a corroborar. Vamos a hacer una toma de tal forma que ustedes lo puedan ver. Bien, pues no está por ningún lado, no están por ningún lado las garras, si se dan cuenta es la pura figura. Aquí diera la impresión, pero no, porque son las alas. Si fueran las alas translúcidas de otro color, más claras, a lo mejor eso hubiese sido un plus. Pero bueno, el siguiente video nos vamos a encargar de observar una figura que sí tiene, pues distinciones más notorias. ¿Y cuál es esa? Pues es Zaytron. Así es que síganme en todos mis videos, suscríbanse. Y para el día de hoy tenemos un en directo, en punto de las 6.30 de la tarde, o un poco más, según. Pero ahí vamos a hablar de las figuras 2017, las que ya salieron, las que tengo en mano, los pros, sus contras y las que vienen y las expectativas que tenemos. Así es que suscríbanse amigos. Nos vemos en la próxima para que no se pierdan todos los videos. Hasta luego.